Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llevando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado a los muertos. Y he aquí, va delante vosotras Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahí está, por ejemplo, el tema cómo Jesús, si no es Dios, va a recibir adoración. No puede, o sea, Él es Dios hecho hombre. Entonces Jesús le dijo, no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Lilia y allí me verán. Bueno, la resurrección de Cristo, hermanos queridos, es junto con la ascensión, que dentro de 40 días recordamos, el sello de la aprobación de Dios Padre sobre la hora salvadora de su Hijo. Pablo dice que la resurrección de Cristo es la piedra fundamental de la fe cristiana. Y en 1 Corintios 15, 1 al 4, voy a leer rápido, voy a arrancar desde el 3, porque primeramente he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Luego dice el 3 y el 14, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. El 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Bueno, voy a ir con varios versículos. Romanos capítulo 4, 25 dice el motivo por el cual Cristo fue entregado a la muerte. El libro de Romanos capítulo 4, versículo 25, son versículos claves que quisiera que ustedes lo anoten y lo aprendan de memoria, porque son versículos claves de la fe, de nuestra fe. 4, 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice claramente que Cristo fue entregado a causa de nuestros pecados para morir, no para desmayar, no para estar en un tiempo convaleciente, no, morir, no para recuperarse, sino resucitar para nuestra justificación. Y de hecho, la resurrección también nos dice algo interesante, que Jesús era quien decía ser el Hijo de Dios. Ahí en Romanos 1, 4 dice que fue declarado Hijo de Dios, de forma especial, en mayúscula, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Nos dice la salida de un hospital, nos dice la recuperación de un enfermo. Dice la resurrección de los muertos. Resurrección, no se le dice a una persona que estuvo enferma y se recuperó, resucitó. Entonces habla claramente de una resurrección, ¿verdad? También esto nos muestra la esperanza de la vida eterna, ya que si Dios resucitó a Jesús entre los muertos, también nos levantará a nosotros en fe alguna vez en la gloria postrera, cuando Él vuelva. ¿Y qué quiero relatar o demostrar con el mensaje que hoy voy a dar? En primer lugar, relatar los hechos de lo que dice la Biblia, biografía autorizada de nuestro Señor, palabra de Dios, la Biblia. Ustedes pueden cotejar que nada voy a decir que no sea bíblico. Segundo, mostrar que los seguidores de Jesús en principio no creyeron en la resurrección. Tercero, mostrar que Cristo para ellos realmente murió, murió literalmente. Cuarto, que Cristo tuvo que mostrar que resucitó y le tomó muchísimo esfuerzo mostrarle a los discípulos que Él resucitó. No era una fe ciega ni eran crédulos. Van a ver ahora, en esta primera etapa de la resurrección, por ejemplo, Jesús se le había aparecido por lo menos 16 personas en 5 momentos distintos. Todo lo que digo tiene una importancia crucial. Los cuatro evangelios ponen mucho énfasis en tratar de convencer que Cristo murió totalmente, que resucitó corporalmente y que con el mismo aspecto físico que tenía antes de su resurrección y antes de su muerte, Él apareció a sus discípulos. No hay un solo motivo por el cual dudar del mensaje. No hay lugar para confusión. No es que fuera un espíritu que vio a alguien que se movió una sombra, tenía la silueta de Jesús. Alguien también pareció ver. Fue una sola vez, estamos entre dos. No, no. En Lucas, por ejemplo, capítulo 24, 43, 41, 43, dice que come y bebe con sus discípulos y le permite palpar su cuerpo, meter el dedo en su herida, ver las cicatrices de su crucifixión. En Lucas 24, 39, dijo Jesús, mirad mis manos y mis pies, el agujero que quedó, que yo mismo soy. Estas son palabras de Jesús. Palpad y ver, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. También vemos que, aunque tiene el mismo aspecto físico, también tiene ciertos poderes que no son factiles en un cuerpo humano normal. En Lucas 24, 31, aparece y desaparece delante de sus ojos de los sus discípulos, pasa a través de la puerta cerrada en Juan 20, 19, tiene la capacidad de trasladarse de un lugar a otro en un instante. O sea, lo que él tiene es un cuerpo glorificado igual al que tendremos nosotros en la resurrección para poder enfrentar la eternidad. Este cuerpo de carne no puede enfrentar la eternidad. Conozco a muchos de ustedes que hace 10 años estaban así y hoy ya es deplorable como se encuentran, ¿verdad? En 10 años. Nuestro cuerpo humano no está preparado ni para enfrentar los próximos 30 años, menos para enfrentar la eternidad. Necesita Dios poner un cuerpo glorificado como el que Jesús tuvo. Ahora, la pregunta es, ¿quién fue la primera persona que vio resucitado a Jesús? Jesús, los evangelios dejan clarísimo que fue María Magdalena y la otra María. No se sabe que otra María, categóricamente no fue María la Madre de Jesús, porque si no hubieran destacado a María la Madre de Jesús por encima de María Magdalena. Pero había otras Marías, era un nombre bastante común, así como hoy en día, hasta hay hombres que se llaman María, José María, por ejemplo, era un nombre muy común, pero no sabemos, una de sus discípulas de nombre es María, ¿verdad? También por qué le apareció prima a mujeres, muy curioso, porque las mujeres no tenían autoridad para testificar, por ejemplo, en una asamblea formal. Lo que una mujer diga, poco importaba para el Sanedrín o para los romanos, ¿verdad? Hubieran puesto en todo caso si era una farsa a Pedro o a Juan como testigo. Sencillamente ellos escribieron lo que había, ¿verdad? Ahora, el orden cronológico lo que ocurrió en esa mañana que hoy recordamos fue así. Primero Jesús resucita antes que las mujeres lleguen al sepulcro, no se sabe a qué hora. Cuando las mujeres llegaron ya el sepulcro estaba vacío. Luego la guardia vuelve a Jerusalén para dar aviso a los principales sacerdotes de que el cuerpo no estaba, de que algo ocurrió, que la piedra se movió. Tercero, las mujeres llegan a la tumba, eso es lo que leímos ahora, y los ángeles le anuncian la resurrección. Las mujeres van a Jerusalén para avisar a los apóstoles que el cuerpo no estaba en la tumba. El quinto es que Pedro y Juan van al sepulcro y lo encuentran vacío. ¿Por qué Pedro y Juan nomás y no los otros nueve? Digo nueve porque no se olviden que faltaba Judas que ya se había suicidado. Pedro, por impulsivo, por sanguíneo, por ser el que tenía que estar en el ruido siempre. Esos somos los sanguíneos, yo soy sanguíneo, ¿verdad? Nos encanta estar en el ruido, hay humo y ahí hay un sanguíneo, sí o sí. Ese era Pedro. Y Juan porque era joven, tenía ese antestado físico. Los otros nueve, pastor, no creyeron. Que íbamos a ir a un cementerio encima para que no podían agarrar, íbamos a ser parte del cementerio dentro de poco. No, así nomás. Las mujeres son emocionales, nada que ver. No, yo me iba a ver, hijo Pedro. Se fue ella. Y Juan detrás. Bueno, el sexto, María Magdalena y la otra María vuelven a la tumba por segunda vez y allí se aparece Jesús resucitado en su primera aparición y estas dos Marías fueron sus primeras testigos. Pero también ese mismo día, según Lucas 24, 34 y 1 Corintios 15, 5, camino a Maús, un discípulo de nombre Cleófa y otro anónimo son revelados Cristo crucificado. También le aparece a Pedro. También a los 10 discípulos en Jerusalén en Juan 20 y 19. ¿Por qué 10? Porque no estaba Tomás el incrédulo ni no estaba Judas que se suicidó. Y luego ahí tenemos 16 personas en el primer día. María Magdalena, la otra María, Cleófa el otro discípulo, Pablo, Pedro y después los otros 10 en Jerusalén. Ahora, el periodo de resurrección de Cristo y la ascensión fueron de 40 días. O sea, hoy resucita, un domingo, 40 días después él se va al cielo en la ascensión. Durante ese periodo aparece 10 veces que está registrado en la Biblia, pudo haber sido más, 10 veces. En ningún momento aparece alguien que no sea su seguidor, solamente a su seguidor él le aparece. Estas apariciones son las pruebas más contundentes que Jesús resucitó. ¿Por qué? Miremos las apariciones como se dieron. A los 11 discípulos en Jerusalén, una semana después de la resurrección, según Juan 20, 24, ya con Tomás presente. A los 11 apóstoles en Galilea, cuando les dio la gran comisión en Mateo 28, 16. A más de 500 creyentes al mismo tiempo, según 1 Corintios 15, 6. A Jacob, hermano de Jesús, en 1 Corintios 15, 7 nos relata. A siete discípulos misteriosos ahí, que a lo mejor eran sus discípulos, él tenía dos apóstoles y 72 discípulos, en Juan 21, 1 en el mar de Tiberias. Y a los que se habían reunido para la ascensión, en Hecho 1, 6. Es interesante que el número exacto supera, por lo seguro, 522 personas, e incluso pueden ser más, porque no sabemos cuántos tuvieron en el momento de la ascensión. ¿Por qué es importante la cantidad? Porque si Pedro dijo, yo vi, o Pedro y Juan dijeron, vimos, fue una sombra o lo que fuera, podemos dudar, pero nadie tiene una psicosis colectiva en este aspecto. Yo puedo pensar, por ejemplo, soy un esquizofrénico y digo, allá hay una persona y los otros días no van a ver si yo soy el que veo, porque soy esquizofrénico. Ellos no, ellos fueron un montón de gente que no creían, pero que vieron un montón de personas y que sostuvieron ese mismo testimonio hasta la muerte, incluso 50, 60 años después. O sea, ¿para qué sostener una mentira de esa manera que no nos beneficia en nada? Somos perseguidos, somos exiliados, somos torturados, somos muertos. Vimos, sin duda alguna, pero no me quiero adelantar. El primer día de la semana, o sea domingo, las mujeres fueron hasta el sepulcro para continuar con su trabajo de embalsamiento del cuerpo, ¿sí? Ellas dijeron, vamos a ungir el cuerpo de Jesús. No pudieron terminar, ¿se acuerdan? Ese sábado, ese viernes de tarde, pues ya llegó el sábado y apuradamente le pusieron a Jesús en la tumba. Ellos no querían que el cuerpo se descomponga, querían terminar un embalsamamiento donde le ungían de mirra y ellos fueron para embalsamar un cuerpo, no para ver una tumba vacía. ¿Fueron para curarle? No, no, no fueron para curarle, fueron para embalsamarle. Ellos se fueron a una tumba, no a un hospital ni a la casa de alguien. De hecho, ellas desearían ungir con mirras y otra especie a Jesús, era un final tributo de amor a Él. Y sin duda ese sábado que terminó, ¿verdad? Ayer, por ejemplo, recordando ayer, y esa mañana de domingo, no fueron días de expectativa de resurrección, no. Fueron días desoladores, sin esperanza. Los evangelios dicen que ninguno de sus seguidores creyó o entendió la promesa de la resurrección. Iba a ser necesario que Cristo resucitado se aparezca varias veces con pruebas indubitables de que Él estaba vivo. Ese domingo, las mujeres fueron a la tumba, mírenme, ese domingo las mujeres fueron a la tumba para terminar de ungir el cuerpo de Jesús. O sea, ellas no creían en la resurrección. Probablemente estaban tan abrumadas, tan atormentadas con todo lo que vivieron que olvidaron las promesas de Jesús o sencillamente no lo creyeron. Y antes que las mujeres llegaran, el Señor resucitado les habló. Es curioso ver que ninguno de los cuatro evangelios relata el momento exacto de la resurrección de Cristo. Nos relatan el temblor, relatan que el ángel bajó y muere la piedra, pero nos dice que Jesús ahí salió. Él removió la piedra porque ya la tumba estaba vacía. Jesús no necesitaba que se le abra ni una piedra. ¿No se acuerdan que Él pasaba y traspasaba puertas? Pero los ángeles tenían que hacer eso, ¿por qué? Porque la rueda esa, al estar cerrado, sellado con el sello romano, se le ponía un bleque, como un plástico derretido y se le colocaba un sello del César que decía, este murió en una soga que tapaba todo ahí, más la guardia, como diciendo, esto está decretado que murió. El que osa decir que no va contra el César. Entonces el ángel rompe todo eso y coloca en un costado para que sepamos que la tumba está vacía. Porque si se paraba Pedro y Pablo después de una semana, Pedro y Juan decían, la tumba está vacía. Y abrí, pues, no, no, pero créeme por fe nomás que ahí no hay ni un cuerpo. No, justamente lo que detonó todo el desastre fue que la tumba estaba abierta. Entonces, ojo, no es que Jesús resucitó cuando los ángeles le abrieron la puerta. Él ya había salido misteriosamente, invisible, de una manera maravillosa, un tiempo antes sin duda alguna. Pero los evangelios no relatan cómo fue ese momento. Pedro y Juan fueron hasta el lugar y creyeron que el cuerpo fue robado. O sea, llegaron y dijeron, resucitó, cumplió su promesa. No, dijeron, se robó el cuerpo, dijeron. No creyeron que resucitó, según Lucas 24, 9 al 11. La tumba vacía, el mensaje de los ángeles, el testimonio de las mujeres no le convencieron a los discípulos de su resurrección. Ahora, los evangelios son claros también en que a los discípulos les parecía una locura y no lo podrían creer, decía Juan 22. Es más, los discípulos pensaban que el sepulcro había sido saqueado. Y esto descarta la teoría de que los discípulos estaban ansiosos de ver a Jesús resucitado o que eran crédulos o místicos que imaginaban cosas raras o que tuvieron un delirio místico fruto del estrés. No, 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 no. ¿Cuántas personas podrían tener la misma fantasía y delirio de creer que vieron algo al mismo tiempo en diferentes lugares, en diferentes momentos, en diferentes días? Esa teoría no cuadra. Pero miremos un poco la guardia del templo que fue sobornada. Este episodio nos muestra de manera, y acá una parte que voy a hablar a la luz personal a todos ustedes. Este episodio de Sanedrín nos muestra de manera categórica la obstinación que ellos tuvieron en contra de Cristo. Ellos no quisieron creer que Jesús se levantó de los muertos y procedieron a sobornarle a los guardias. Pero fíjense, hay un acontecimiento en Juan 3 donde un miembro de Sanedrín llamado Nicodemo va a Jesús de noche y le dice sabemos que vienes de Dios porque nadie puede ser estas cosas si Dios no está con ellos. Y él hablaba en nombre de Sanedrín sabemos que viene de Dios aunque Nicodemo terminó creyendo y fue su discípulo. Él era parte de Sanedrín y en las conversaciones él decían muchachos este viene de Dios sabemos que viene de Dios claramente. Jesús después le explica por qué ellos no creían. Ahí en Juan capítulo 3 19 dijo porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Jesús le dijo al Sanedrín al Sanedrín no al pueblo judío ojo le dijo hijos del diablo y cuando le dijo así no es como le dijo así como de repente vos le podés decir a tu marido un momento así de impulsividad le dijo porque eran hijos del diablo fíjate sabían que venía de Dios conspiraron contra él mintieron compraron testigo falso le entregaron le dieron la fidelidad al César diciendo no tenemos más rey que el César a Pilatos confundieron a la muchedumbre que pidió la crucifixión se burlaron a los pies de Jesús teniendo escucha conmigo un testimonio interno de que algo era verdad en él luego resucita fíjate eso es toda una prédica no está el cuerpo le dicen y le dicen los tipos vino un ángel o algo parecido una luz resplandeciente tembló el lugar se abrieron las puertas una piedra que entre ocho podemos mover no movió una sola persona la tumba está vacía le sobornaron para que mienta cuando Jesús dijo hijo del diablo repito estaba diciendo literalmente que eso eran hijos del diablo ahora aquí es la parte donde voy yo tenemos que tratar un poco de meditar mira cuando uno y alguien capaz voy acá o en las redes sociales cuando uno tiene una porción de luz por pequeña que sea algo te dice si este es el camino por acá hay que ir si tengo que dar ese paso y lo apaga constantemente corre peligro de volverse un hijo el diablo conozco casos es por eso que mientras más rápido te entrega esa luz interior que tenés pequeña que sea es lo más pronto que podés actuar para que tu camino te sea más fácil Pablo mismo luchó con eso un tiempo y dijo después dura cosa es dar cosas contra la hijón bueno la hijón que era hablaba Pablo que es lo que la hijón las carretas tenían como una tacuara larga ahí estaba el buey la mula y ahí apenas nomás hacía 40 centímetros estaba la punta entonces cuando el buey no se quería ir le clavaba ahí un ratito y caminaba otra del buey ¿verdad? no podía retroceder después del retroceder ahí le clavaba otra ahí tenía que avanzar y Pablo así era luchaba entre su naturaleza caída y la luz que Dios le daba hasta que terminó rindiéndose cayendo al suelo y diciendo Señor ¿qué quieres que haga? yo te recomiendo si es tu caso de que lo más pronto posible expongas tu rebeldía no te hablo de esta iglesia no te hablo de Cristo el testimonio en tu corazón de que vos tenías que seguirle a él ahora es impactante ver como lo que Cristo les enseñó Cristo dijo yo voy a morir y voy a resucitar la tumba vacía el testimonio de los ángeles el testimonio de las mujeres no convenció a sus discípulos de tan extraordinario milagro Tomás fue un poco más allá y cuando le aparece a los discípulos los discípulos le dicen Pedro, Juan nosotros les vimos nosotros no les vimos Tomás les vimos las mujeres los ángeles la tumba vacía acá estuvo con nosotros Tomás si yo no meto mis dedos en su costado yo no voy a creer entonces se le aparece a Tomás tremendo él no creyó en lo que dijo Jesús Tomás en lo que dijeron las mujeres en el testimonio de los ángeles él no creyó en el testimonio de sus propios compañeros sino que dijo que si él mismo no lo corrobora no lo va a creer pero hubieron más duro que Tomás en Mateo 28 16 17 momento ante la ascensión fíjate esto una multitud tal vez esas fueron los 500 no sabemos dice que estaban ahí y dice en Mateo 28 16 que llegaron sus discípulos y le adoraron clarito dice Mateo 28 16 17 la adoraron y esta era la parte increíble pero algunos dudaban pero algunos dudaban 40 días después Jesús enfrente le adoraban como la adoraban mírenme acá bien especialmente los adolescentes la adoraban con cánticos con loas pero probablemente también expresaban físicamente su adoración como se arrodillaban y le rendían en culto yo les pido por favor que no hagan esa tontería a los jóvenes como eso la hace hacia los jugadores de fútbol hacia Messi eso es un símbolo de adoración él es un hombre común y corriente ¿verdad? él es un hombre carne y hueso parece una no parece algo trivial pero no es trivial porque lo que una generación permite la siguiente la abusa ¿verdad? entonces así estamos nosotros cada vez degradándonos más ¿verdad? entonces tenemos que entender que solamente Dios es digno nuestra adoración a mal decirle te admiro te bendigo grita su gol que escapa este tipo pero no váyase frente al televisor en fin ¿dónde creyó esa muchedumbre que dudó? probablemente cuando Jesús subió subió al cielo flotó le cerró una nube y ahí le dijeron ellos miran ¿será que este mirá que les parece? todo el mundo dice eso muerto resucita déjate ¿será que mira acerca un poquito más y después no, no yo dudo todavía no puedo entender mira le adoran ¿qué? esto estamos todos loco esto no acepta ¿verdad? y de repente Jesús dice ir por todo el mundo predicate el evangelio empieza a flotar ahí creyeron y murieron y fueron perseguidos y murieron de viejos 60 años después 80 años y seguían predicando evidentemente la resurrección fue un acto tan extraordinario y tenemos que entender que quede claro por lo menos en los documentos bílicos que credulidad es lo último al cual se le puede acusar a sus seguidores una vez yo tuve un debate también en la tele en una semana santa hace como 7 o 8 años y decía el ateo que eran crédulos que eran ignorantes que eran místicos que hoy en día la gente cree cualquier cosa y aquella época peor por lo menos nos dice la Biblia eso Lucas dice algo extraordinario miren Lucas capítulo 1 versículo 1 al 4 miren Lucas fue un creyente que se convirtió luego de que Cristo fue al cielo él era un sirio era un médico era un hombre cultísimo preparado y él no era un crédulo un ignorante como dicen algunos solamente lo ignorante creen en esas cosas en aquella época la gente no sabía leer ni escribir si cierto había muchos analfabetos pero pero no era el caso de este hombre él era un médico hoy en día ser médico es una gran honra uno le tiene como una persona instruida no es cualquier tipo médico era bueno en aquella época era un científico y encima un científico gentil y él creyó pero dijo yo no voy a entregar más así nomás yo no soy eso impulsivo yo voy a primer investigar profundamente que es lo que pasó y le escriba un tal teófilo que era una autoridad probablemente romana y le dice puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio los vieron con sus ojos y fueron ministros la palabra mira vieron con sus ojos se ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen escribírtelas por orden o excelentísimo teófilo bueno palabras clave muchos han tratado de poner en orden mucha gente no es que era un grupito no más mucha gente que cosa la historia no es el mito la leyenda de Jesús no la historia porque han sido ciertísimas da un énfasis y que estas cosas se lo enseñó desde el principio y Lucas mismo dice que antes de creer investigó con diligencia todas las cosas de su origen ¿para qué? para que Teófilo conozca la verdad no el mito la verdad luego el mismo Lucas volvió a escribir a Teófilo en Hechos 1 al 3 el siguiente libro de Lucas Hechos o sea me refiero a lo que él escribió Lucas después viene a Juan después viene a Hechos capítulo 1 dice en el primer tratado ¿cuál fue el primer tratado? el libro de Lucas el Evangelio de Lucas y es curioso que antes Lucas y Hechos estaban juntos por ejemplo miren una curiosidad bíblica el libro que más escribió el hombre que más libros escribió en la Biblia fue Pablo 13 pero el volumen de escrito es mayor del de Lucas si vos juntas Hechos y Lucas es más que los 13 libros de Pablo pero Lucas no da teología él relata Hechos la Biografía de Cristo y la Historia de la Iglesia él era un gentil pero Pablo sí él da doctrina él da teología por decirlo de alguna manera pero Lucas no pero de todos modos miren lo que dice Lucas en Hechos 1 al 3 en el primer tratado o teófilo hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido a quienes también después de haber padecido muerto se presentó vivo no recuperado con muchas pruebas indubitables pruebas indubitables y hablándole acerca al reino de Dios acá se nos dice de que es lo que Jesús habló Jesús no habló en esos 40 días porque no está por escrito que hablaban en esos 40 días que habló Jesús 40 días con Jesús con los apóstoles no vayan a especular porque ahí si no habló de religiones místicas habló de que iba a venir un profeta 600 años después que él que traía la verdad no especulen dice claramente Lucas le habló del reino de Dios no habló de la situación política de Palestina ni nada habló del reino de Dios y que les dijo no sabemos que les dijo pero hay una cosa que es seguro que muchas cartas que después escribió un Pablo perdón Pedro Juan y otro apóstol de Majacobo probablemente están impregnadas las cosas que Jesús le enseñó en esos 40 días sencillo no hay que especular como dijeron también en el debate que Jesús recibió su sabiduría entre los 13 y 30 años no sé en qué lugar de por ahí de Oriente Medio no Jesús la Biblia dice que solamente salió unos pasitos el único país aparte Israel que él visitó un poquitito así una aldeita cerca y volvió fue Líbano después nunca salió de esa tierra y Clavio le dice claramente este no es el carpintero hijo de José y María él era carpintero y a los 13 años se crió ahí en Israel como un niño judío cualquiera y después fue un carpintero como otros más antes con un excelente trabajo y calidad pero él era un carpintero y a los 30 años se va y se presenta al Jordán se bautiza empieza su ministerio en ese momento el Señor que dice es aquí mi hijo Amán quien tengo complacencia ¿cómo empieza Jesús su ministerio? bautizándose ¿cuál fue su último mandamiento? ir y hacer discípulos bautizándolos o sea bautizan a la gente miren Jesús arranca y termina con bautismo su ministerio y hay gente que está pensando si se va a bautizar o no no hace poca cosa por eso arranca y termina diciendo eso sabemos que el bautismo nos salva por una autoobediencia enorme ahora pasaron 60 años supónganse que hoy resucitó cre 60 años pasaron dentro de 60 años te voy a dar la noticia el 80% de lo que está acá ya no va a estar por lo menos esto que lo que tienen ya 40 por ejemplo nos vemos en gloria el próximo culto será en la presencia del Señor no importa cuanta crema te coloque ni cuanta cirugía hagan y hagas keto no importa te vas a morir tal vez tu adolescente ahí alguno van a tener viejita así pasó 60 años pasan muchas cosas verdad que la gente cambia en 60 años por eso de repente algunos países te dan cada 10 años la visa ¿por qué? porque calculan que en 10 años es un tiempo ya suficiente para que alguien cambie mentalidad y de ser una persona seria se vuelva un loco entonces cada 10 años hay que evaluarle de vuelta algunos si te dan a vos un año nomás hay que decir que te ven cara más de loco a lo mejor este es un año más modales porque tienes cara de loco en serio pero el punto es que la gente cambia ¿verdad que la gente cambia? ¿y vos sabés de dónde cambia más la gente para bien o para mal? la gente cambia más para bien o para mal en los problemas en las pruebas no en la alegría y esta gente tuvo pruebas desterrados muertos el único vivo Juan isla de Patmos viejito artrosis hecho pelota estaba Juan él estaba como un esclavo picando piedra lejos de su familia un calor insoportable en una isla griega que se llamaba Patmos ahí iba a morir él todos sus sus compañeros murieron despellejados crucificados al revés desterrados muertos no le funcionó para nada si es que querían hacer una religión para aprovecharse la gente pobre tirado al piso desastre y él a los 60 años escribe esto primera de Juan capítulo 1 y la Biblia es un documento histórico súper fiable más fiable que cualquier documento histórico más fiable que los escritos de Platón Aristóteles de la historia de José de los Césares de la Ilía de Romero de Homero no hay ni un escrito antiguo que esté más documentado que la Biblia es todo un debate apasionante y el que quiera discutir eso va a perder ese debate porque es imposible sostener si vos no crees en la Biblia en la historia de la Biblia no tenés que creer que existió Julio César no tenés que creer que existió un tal Sócrates Platón diógeno Aristóteles ni un filósofo griego ni unas guerras las guerras de Galia nada nada ni un documento activo es válido si vos descartás la Biblia así de sencillo si vamos a meterle un estricto estudio de documentación y de fidelidad dijo Juan 60 años año 90 él tenía 100 lo que era desde el principio dice el viejito hasta leerlo con una voz de anciano lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida Jesús escuchen él no dice lo que hemos sentido lo que nuestro espíritu percibió no él recurrió a los sentidos él dijo vi oímos tocamos no es que percibimos nuestro espíritu que era Dios no no que era Jesús resucitado sentimos con un acto de fe nuestro corazón no 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 vimos tocamos palpamos comimos compartimos caminamos lloramos escuchamos latidos de su corazón le abrazamos vaya a saber cuántas cosas habrá pasado en esos 40 días y dice porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna la cual estaba en el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído insiste eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo bueno ¿por qué escribió este libro Juan? escuchen bien miren esa época el gnosticismo estaba tragando la iglesia era una herejía terrible vos tenés que saber quiénes fueron los gnósticos los gnósticos eran un grupo místico que decían que tenían revelaciones ocultas de Jesús en su espíritu ¿quiénes son los gnósticos de hoy? te lo voy a decir con todas las letras pastores profetas o apóstoles que se paran en el púlpito y te dicen te voy a enseñar algo que Dios me reveló y vos decís ¿pero dónde está en la Biblia pastor eso? no Dios me reveló eso es algo nuevo porque fluye como un río la revelación bíblica no te quede en el viejazo Dios está hablándonos cosas nuevas si vos me decís algo me mostró Dios y me avala bíblicamente todo bien pero si vos me decís no, no, no esto es extra bíblico y te enseño una doctrina como algo extra bíblico es el gnosticismo porque te estoy enseñando algo oculto misterioso que Dios no le reveló a sus apóstoles no estoy en contra de que Dios nos muestre algo si lo puedo hablar bíblicamente pero si yo voy a enseñar como doctrina a este púlpito algo que a mí Dios me reveló así viene el mormonismo con Joseph Smith un ángel llamado Moroni le habló y te pudo un montón de sectas que empezaron así por eso que nosotros somos la sola escritura lo que la Biblia dice y ahí nos encuadramos es importante que entiendas ¿por qué? porque los gnósticos decían esto el espíritu es bueno la materia es mala y si Dios es bueno Dios es bueno o no si es bueno entonces él no puede tocar materia porque se corrompería entonces Jesús no vino en carne él vino como algo místico como un así un holograma que se te aparece y te hablaba entonces dijo Juan esperamos si Cristo no vino en un cuerpo no puede haber muerto si no murió tampoco resucitó si no resucitó nuestra fe entonces dice en el capítulo 4 esto amados no creáis a todo espíritu persona espíritu o persona es lo mismo acá sino probad a las personas si son de Dios porque muchos falsos profetas ahí está solamente una persona para ser un falso profeta han salido en el mundo en esto conoced el espíritu de Dios toda persona que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios amén quienes creen que Jesús vino en carne que vino en cual nació María Virgen creció padeció murió resucitó amén y toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo esto no es un juego para mí no es un juego para mí no es un juego yo tomo mucho más en serio esto que las lecciones que van a venir dentro de unos días más que la situación de la paz mundial que el hambre en el mundo para mí esto es más importante porque si Cristo es verdad y Dios es verdad y la Biblia es verdad acá hablamos de la connotación eterna de nuestras almas para el cielo o la condenación eterna Cristo vino y dijo este señor es anatema dijo Pablo y él dijo es el espíritu del anticristo dijo y necesitamos predicar a Cristo ¿por qué? porque los ángeles que dijeron ¿te acuerdas? Mateo 28 5 al 7 no temáis Jesús resucitado y pronto y decían los apóstoles y para que le veamos en Galilea acá hay tres cosas en primer lugar decís conmigo no temáis amén no tengas miedo gloria a Dios pues hay que a la clarito el que se enoja se enoja el punto es esto gente no temas decís conmigo no tengo que tener miedo gente hoy no hombres quieren entrar en el baño de las mujeres y de panapé y sauna también entre paréntesis ahí las quiero ver y nadie dice o sea pueden decir alguien les mató le defendieron mucha gente y yo voy a tener vergüenza de decir Jesús murió y resucitó y todo aquel que en él cree será salvo el que no será condenado soltale al león no necesita que se le defienda soltá la palabra la palabra hace lo que tiene que hacer y si la Biblia no vuelve más vacía alguien escuchó Jesús resultó una convicción que pone el Señor en tu corazón porque es un acto de fe sé que hay cosas razonables que tenemos que entender como estoy argumentando pero al final es un don de Dios como creerán si no hay quien los predique y predicar es eso y miren como Dios abrió puertas esta semana santa un joven no voy a dar los nombres ni el lugar porque pero un joven me llevó conductor de un programa en una radio secular me dijo vení a hablar de la semana santa y me fui a veces la mesa muy amable toda la mesa estaba conformada por gente que no que es secular a lo mejor creen Dios pero viste que con mucho amor me he tratado me sentí muy cómodo entre ellos estaba un joven que nos cree lo que nosotros creemos y yo me firmo ahí hablé 40 minutos a mis anchas y cuando le preguntaron a él como para ver que me decía a mí él dijo no, no esto es un tiempo del pastor y de la feligracía cristiana así que en otro momento nosotros vamos a hablar me dijo nada hablé todo y él dijo el conductor yo era un joven creyente que me volví ateo pero escuchando los programas de radio de fundamentos de apología cristiana yo volví a creer en Dios y hoy ese joven está siendo usado como una luz en medio de la oscuridad con mucha sabiduría es un capo me llama otro joven y me dice pastor no quiere estar esta noche en una radio secular muy oída de 7 a 8 para hablar de la de la resurrección amén dije vamos me fui una hora pero hablé más claro de lo que estoy hablando acá acá me estoy un poquito cuidando así allá no en esa radio y la gente preguntaba con mucho respeto y por qué y por qué aquello se enganchó la gente y después yo dije mi corazón ay como habrá caído una radio secular sé que ahí no acumulan con estas cosas y yo será que le voy a comprometer a este hermano que me invitó dije yo me quedé preocupado y el día siguiente me llaman de la misma radio y me dicen vos sabes que pastor escuchamos la radio y ayer queremos si no querés un poco hablar en el programa de fulana y fulana era la nieta del fundador de la radio que quería que yo hable de Cristo entonces sí le dije yo por teléfono más sí por teléfono vamos a grabar mi hijo me llama el conductor me dice hola pastor Emilio y ya me entró bueno queremos hablar de la resurrección puede explicarnos qué pasó yo empiezo a hablar pero con mucho cuidado así va increchendo verdad y termina el tipo pero pastor tenía que decir que él resucitó que él murió por nuestro pecado porque somos todos unos pecadores y que arrepentirse el tipo predicó más fuerte que yo como Dios está abriendo puertas verdad y esto esto nos ocurre en otro lugar hermano este es un país muy singular muy singular y después el programa grabado que pasa esta noche donde ustedes van a ver con por oro hermano todo lo que se pasó pero en serio es tremendo hermano es tremendo es algo maravilloso por eso dice cree sí tengo que creer después que dice alegrate no temáis porque el primer saludo que Jesús hizo el primer saludo para resucitar fue esto chairete chairete qué saludo raro sí significa paz salve Dios te salve Dios salve chairete y fue el tipo pastor será que chairete y te imaginas luego le decía a los griegos luego a los hebreos allá en medio oriente un pastor y en Paraguay le saludó uno al otro y le dijo batecopio verdad que suena de mí hola o shalom hello batecopio bueno chairete está bien ya está salve significa Dios salva entonces decí conmigo creo me alegro y lo más importante anda a compartir id pronto y decid a los discípulos vayan a decirle a la gente en sus redes sociales en su círculo compañera de trabajo amigo en el fútbol de los lunes aunque nuestro grupo del fútbol de los lunes somos todos cristianos pero hay gente que está en hexa que esto tira tira cada tanto versículo bíblico ahí va un artículo como quien nos quiere la cosa ay perdón se fue sin querer y no manejo mi celular se fue un dos minutos de algún mensaje corto borrar se está en una iglesia estoy tratando muchacho no maneja la tecnología no no eso me dijo a mí un tipo en un chat que yo tenía tenía digo porque al final tengo todavía pero se arregló eso tiró así una pornografía así de 30 segundos y yo tiré entonces ahí un video y me puso el tipo esto no es la iglesia y yo le puse pero tampoco un prostíbulo a ley pareja nadie se queja y decidieron entonces no enviar más pornografía pero dejaron que los muchachos sigan enviando versículos él salió del grupo y está bien la luz vino al mundo pero los hombres más las tinieblas que la luz por su granada mala tan fácil de decir sí voy a hacer bien las cosas y con esto estoy terminando la santa cena que es lo que vamos a participar en unos minutos más es una recordación justamente de este hecho histórico y una declaración de fe de que así como vino una vez y volvió al cielo él volverá en el futuro para juzgar a vivos y muertos y reinar eternamente y para siempre oirá pastor que denso ese tema habrá sido en la época previa al nacimiento de Jesús ellos esperaban su Mesías y aconteció nomás y los que vivieron en la época de Jesús y vieron su ascensión que acto de fe tan enorme bueno a nosotros nosotros vemos eso ya de este lado de la historia pero a nosotros nos toca todavía algo del otro lado de la historia todavía no vino por segunda vez una locura Jesús volverá cuando yo digo eso luego ¿sabes lo que más me gusta decir eso? la cara del tipo va a volver Jesús va a volver ¿y cómo? y va a venir así y todo ojo lo verá híjole ¿y quién es? un carpintero de Medio Oriente hace dos mil años murió en una cruz ¿va a volver? va a venir eso dice la Biblia clarito locura ¿se acuerdan el que hizo su ¿qué vas a hacer Noé? una casa no, no arca ¿y el qué es lo que el arca ahí para cuando llueva? nunca llovió en esa zona del mundo en medio del desierto va a haber un río dentro de cinco mil años no, no ahora 120 años empieza a predicar el tipo todos los días todos los días burla burla nadie creyó puros animales se convirtieron así como ahora también yo predico predico todos se burlan pero mucha gente está viniendo no y vos también no cada uno se pone yo lo que quiero es hermano y hermana querida es enfocarnos bien en esta verdad absolutamente extraordinaria investigamos no me creas a mí lee tu biblia mira los hechos ve un poco los documentos que grado de fidelidad tienen esos documentos que hoy decimos biblia como se formaron como se compilaron quienes lo escribieron como se preservó todo hay pero podemos llenar biblioteca entera de material que hablan de eso arqueólogos teólogos ateos creyentes de todo hay esa es una literatura que no te vas a aburrir ni vas a terminar no te va a alcanzar la vida para leer leer investigar estudiar orar pedir a Dios que te revele porque de esto depende tu salvación ahora nosotros vamos a participar de la Santa Cena y quiero contarles lo que para mí es una alegría mi hijo se ha bautizado hace como 10 días o más 15 días ya y es justo la primera vez que van a ser ya bautizados la Santa Cena en un día como hoy tan glorioso en una iglesia llena para mí es una alegría porque como tenemos nosotros que participar en la Santa Cena vámosle dentro de un rato con fe discerniendo el cuerpo de Cristo dice nosotros estamos discerniendo el cuerpo de Cristo lo sagrado que esto es con arrepentimiento por eso que vamos a orar nos vamos a rodillar y vamos a orar dentro de un rato los que puedan hacerlo con humildad con fe vos como pedís perdón tu pecado así Señor me arrepiento de lo que hice y yo por lo menos así se lograr también Señor te pido que me arrepienta de lo que hice porque a veces pues dije las cosas y el diablo me dice que carácter que tiene Emilio que personalidad que tiene Emilio y yo creí todo y todavía yo soy un orgulloso un soberbio un mal hablado y un violento y yo creí que tenía carácter entonces le digo Señor enséñame mostrame iluminar quítalo mi ojo mi soberbia mi orgullo mi vanidad que no es tan difícil tampoco de darse cuenta pero hay veces que hay que un poco orar y otras cosas le digo Señor quítame un poco esto este pecado quítame que yo aburrezca este pecado porque me gusta este pecado hay gente que así de repente hay gente que dice no tengo ni un problema quiero uno y se va y arma un desastre esa es su tentación esa es su lucha y le gusta el problema entonces Señor que yo soy un hombre de paz una mujer de paz te agradezco por el marido que me dice que aguante tiene hace 20 años y torturando al tipo ¿verdad? ¿por qué? porque somos así ¿qué dice Pablo? dijo somos conflictuados somos contendemos y después los pecados morales que no hace falta orar mucho para darse cuenta que es un pecado grave pero también si estás atado a uno pedirle a Dios arrepentimiento y orar con humildad y participar en la mesa del Señor si le tenés a Cristo si vos lo decís yo no creo en Jesús o no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo no lo hagas pero si vos tenés una fe sencilla y simple no hace falta ser teólogo y crees con sencillez que Él murió y resucitó y vos querés vivir una vida conforme a la palabra de Dios esta mesa está servida para vos ahora te voy a decir una cosa que voy a leer dice la vida que el que participa sin discernir el cuerpo de Cristo se puede enfermar es así esto es espiritual pero si alguien lo participa sin discernimiento y sin arrepentimiento y se puede enfermar quiere decir hermano y hermana que el que participa con reverencia y con fe se puede curar así que con fe consumí estos elementos yo tengo acá unos dolor aquí en mi espalda yo hoy consumí ya iba a volver a consumir con fe que el Señor me quite esos dolores que me deje sano y así en el nombre de Jesús cada quien no importa la situación que tenga pídale a Dios sanidad física sanidad emocional sanidad espiritual y caminamos por fe ahora nosotros entramos un ratito al boxe ¿saben lo que es el boxe? la fórmula 1 corren pero de repente cada tanto entran en 10 segundos se les cambia la cubierta se les carga combustible y a la carrera de vuelta nosotros eso es lo que estamos haciendo la vida es un trajinar y entramos un ratito cada domingo en la iglesia hoy de forma especial para renovar nuestras fuerzas ¿verdad? para renovar nuestras fuerzas así como los vehículos renuevan su fuerza y cambian ahí su cubierta para seguir transitando eso dijo Jesús ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado pero falta que les limpie los pies porque los pies representan al caminar el testimonio cristiano no queremos más pecar yo no quiero pecar ustedes tampoco quieren pecar ¿verdad? pero vamos a pecar porque somos falibles entonces nuestros pies están sucios vamos a lavar pero nuestro cuerpo está limpio por la palabra de Dios por la gracia de Dios por lo que Cristo hizo en la cruz yo quisiera ahora entonces tomarme cinco minutos para orar y reflexionar y perdonarnos los que pueden se pueden arrodillar los que no pueden por el espacio por lo menos una actitud reverente de inclinar sus rostros y orar a Dios mientras oramos y luego vamos a leer una palabra de fe de fe Gracias por ver el video